La colaboradora de Sálvame explota, harta de que la saquen del armario a patadas. Aunque la mitad del equipo del programa se lo tomó a cachondeo en el plato, lo cierto es que ella ya empieza a estar harta porque le parece, entre otras muchas cosas, una falta de respeto. Tras abandonar el plato de Sálvame por una discusión con Rafa Mora, la periodista Chelo García Cortés terminó estallando asegurando que está harta de que se especule con su sexualidad. Estoy hasta las narices de cada vez que salga una mujer me preguntéis si me gusta, confesó muy enfadada antes de abrirse con sus compañeros en el programa de Telecinco. Según la colaboradora, es una falta de respeto que siempre se le intente relacionar con otras mujeres y, aunque el resto del plato se lo tomó medio en broma, ella acabó explotando, soy bisexual y ¿qué pasa? Llevo 29 años con mi mujer que más queréis, clamó indignada y harta de que siempre la estén sacando del armario a patadas.